Gracias por venir. Este formato me encanta. Poder estar una horita o lo que salga juntos para poder explicar el proyecto de manera más extensa me gusta mucho. A veces, yo recuerdo, sobre todo en Estados Unidos, ir puerta a puerta es de puta madre porque ves esos espacios, ves todo, pero siempre tienes poco tiempo para explicarte y estos formatos me encantan. Vamos a empezar con esto. Iván es un amigo de toda la vida, me vino a ayudar hace ya 20 años, empezando con todo lo que se me da muy mal, los números y esto, pero poco a poco, catando juntos, catarás mejor que yo. Quiero enseñar todo este mundo más de la cata y por eso lo he invitado. Vamos a empezar un poco un viaje sobre mi zona, sobre lo que es Privat y Monsan, un poquito haremos un viaje al revés de lo que cronológicamente sería empezar por Mogador, que es mis padres. Entonces, en cambio, a nivel de cata lo haremos al revés, lo haremos por el último que se ha hecho. Entonces, un poco vamos aquí, vamos a intentar no perdernos, pero sí que quiero un poco explicar rápidamente lo que es nuestra historia, a nivel de cronológicamente hablando, ¿no? Entonces, sin entrar muy en profundidad, porque quizás vosotros podamos decir esta historia, deciros que en los años 80, mi padre, por muchas casualidades, pues tiene una tierra allí que le regala a mi abuelo francés, que no tiene nada que ver con el vino, porque a mi familia todos hacen vino de generaciones y generaciones, pero justamente quien compró con su mogador es un farmacéutico, padre de mi madre, turista, que yendo a Tarragona hace muchos años, pues así conocí a mis padres y les regaló esta finca de privato, solo para hacer, voy a decir paellas, pero no, vamos a cambiarlo por calzotadas o algo más nuestro, pero sí, para el fin de semana. Y mi padre, pues, tenía esta propiedad para el fin de semana, porque está muy cerca de Tarragona, donde vivíamos, y poco a poco empezó a ver y a creer que esta zona podía ser una zona de mucho, mucho, de mucho, muy interesante. Hay que decir que en esa época, los 80, los 70 y pico, 77 cuando se compró, solo se hacían a graneles casi prácticamente, y los vinos eran muy, muy como peleones, unos vinos muy rústicos. O sea, que había que tener esta visión, para ver que se podía hacer algo de calidad. El paisaje era espectacular, la historia milenaria en Garnachas, debido a la cartoja que tenemos ahí en Scaladell. O sea, que mucha historia, pero sí que es verdad que en los años 70 y 80, mi padre se encuentra con una de las zonas más pobres de Cataluña. Para deciros un dato que es curioso, pero en el pueblo de Gratayops, que es donde ahora, bueno, donde empezó todo un poquito todo este nuevo movimiento, ahí había, cuando llegó mi padre, un teléfono de un particular que había que ir a llamar en su casa, y un tractor, o sea, todo eran mulas. Lo digo porque ahora que había vuelto la mula, hace solo 40 años estaba así. Hoy en día, 25 bodegas, 25 bodegas en 300 y pico habitantes. Y curiosamente, tractores cada vez menos otra vez, porque por la mula, teléfonos no tengo ni idea, pero además, lo que sí que es curioso que nada de las zonas más pobres de Cataluña, sino nada que más, pues se ha convertido en el precio medio más alto de España en vino, y lo que ya sabemos, ¿no? Pues ahí empieza un poco esta visión de mi padre y empieza, porque mi padre venía de una familia de mucho dinero, pero ya arruinados del todo, ¿sabes? Y sin de un duro, entonces la idea de hacer una bodega no se la podía permitir, y empezó a convencer a amigos y gente del vino para, con esta visión que tenía mi padre, de que aquí se puede hacer algo muy bueno, pues hubo subiendo gente, subiendo gente, y aquí se empezaron los Closes, que llaman, ¿no? Los pioneros del privato, que hoy en día conocemos a cinco, pero que en principio eran más, ¿eh? Eran más. Pero ahora solo quedan estos cinco que conocemos, que es Clos de Lubac, que es mi vecino, Clos Mogador, Clos Martinet, que es mi mujer, se ha quedado. Estos nos hemos ido uniendo. Álvaro Palacios, que es Clos Dufi, que es gran amigo de mi padre, y Clos Erasmus, la Dafne, Clos Erasmus. Estos son los cinco, todos amigos de mi padre, y solo porque hay cinco, porque cuando en el 89 empezaron todos juntos con esta idea, que fue muy potente, yo digo siempre, ¿por qué el éxito del privato? Una, porque todos tienen la misma idea, que es hacer una cosa que no sea tan evidente hace 40 años, ¿eh? Un vino, una parcela, lo mejor posible. O sea, lo mejor posible, un vino, una parcela. O el single vineyard, o el vino de finca, o como quieras llamarlo, pero esto hace 40 años no era tan evidente. Mi abuelo, que era René Marvier, que hacía marca, Torres incluso, es más marca, así, Cuneo, o sea, las grandes marcas eran lo importante, no tanto una zona, bueno, aparte de Rioja, pero aún menos un viñedo. O sea, esto de un viñedo había, pues si había sido León, había Beasicil, pero cuatro ejemplos, ¿eh? No había muchos ejemplos hace 40 años de esta idea. Y allí se meten cinco amigos, o más, al principio, con esta misma idea, lo mejor posible, un vino, una parcela. Y luego llegan, ahora somos 105 bodegas, ¿eh? 105 bodegas, pero todos a la misma visión. La idea de hacer un vino de pago, ¿no? O un vino de finca, o... Y esto creo que es muy potente, todos a la misma idea, todos a la misma visión, bien, y eso creo que es uno de los factores de éxito de esta zona. Después creo que ha habido, como mucha suerte también, creo que la Olimpiada 92 para Prieto fue espectacular, porque, claro, de repente te vienen periodistas de todo el mundo y te preguntan qué se come, ahí la gastronación catalana también sube muchísimo, ¿no? Los Roca, los Bulli, todo es la misma época, ¿eh? Y los vinos también, ¿qué se debe? Entonces, yo recuerdo el primer artículo de Coimillo, por ejemplo, donde ponían vinos de las Olimpiadas y ahí salimos mogador, que nadie sabía el qué. Y luego siempre digo que un factor de suerte también es que el señor Parker, que no sabemos ni quién era, pues empezó a decir unas notas impresionantes, las mejores de toda la región sobre un vino que no sabían ni dónde estaba, ¿no? Y eso es también suerte porque, claro, que un tío tenga tanto poder y que a ese tío le guste este perfil de vinos, que el Prieto podía ser perfecto para su gusto, pues también ha ayudado muchísimo. Entonces, suerte que ha ayudado, ¿eh? Porque todavía así, yo creo que pasamos justito de suerte, ¿eh? Porque los costes eran tan altos que el problema es que cuando empezaron a vender los 89 de Closes, yo te digo, al principio eran los 9 y se fueron 4 que eran los únicos que sabían vender porque dijeron, esto es invendible, este precio es imposible, ¿cómo vamos a ser tan caros como va a ver Sicilia? El Prieto, que no conoce nadie. Entonces, los que realmente sabían más vender que los importadores, estos se fueron todos y solo se quedaron los que uno de dos, o los muy apasoleados, o los que habían puesto todo el dinero, o naif, no sé, gente que se quedó que son los que estamos aquí, ¿no? Pero cuatro ya se fueron en ese momento, que es cuando empezaron a vender el vino y empezaron a ver los costes que eran tan altos que te obligaba a vender muy caro, y es que el Prieto es caro, no sé, habéis traído cuatro imágenes para que veáis un poco el terreno que no haya estado, pero uno de los problemas del Prieto es que es un sitio muy seco, de este año ya no hablamos, de una estructura que casi todo es piedra. Hemos estado, las finas se han pasado con un geólogo muy importante de Chile, que es un tío, un crack, y hemos hecho cal y gatas, y es que hay sitios donde tenemos el 95% de roca, o sea, 5% de tierra, o sea, la planta no puede vivir en la roca, solo vive en lo que es tierra. Pues imaginaos que hemos visto sitios de 5%, de 3%, de 4% de tierra, es donde vive la planta. Imaginaos, de este 5%, ¿cuánta materia orgánica hay? Bueno, a veces te preguntas cómo puede vivir una planta aquí arriba, ¿no?, en el Prieto. Entonces, el Prieto todo su estilo de vino es porque tiene el suelo que tiene, esta pizarra, ¿no? Entonces, esto empieza en el 89, yo me incorporo en el 92, yo tenía 18 años en el 92, vivía en Tarragona, y bueno, tanto ver como yo, éramos muy malos estudiantes, entonces, yo, lo que sí que me gustaba era, el fin de semana subíamos al Prieto a ver el nuevo proyecto de mis padres y sus amigos, y yo veía un ambiente súper chulo, o sea, todos unos hippies, música, beber, trabajar también, pero era, y naturaleza, me gustaba mucho esto. Entonces, yo, de repente a mis padres a los 18 años dije, hostia, yo me quiero ir a vivir a este proyecto que hacéis, porque me parece un sitio genial. El vino lo he visto siempre, pero, bueno, 18 años tampoco o que tienes una pasión por el vino, y dije, bueno, mira, me voy a estudiar en una escuela de neología allí, que era justamente de mi suegro, pero, bueno, lo creó mi suegro, y en 18 años, en el 92, me fui la intención de ir a vivir solo en la casita que tenía en el campo de Mogador, mis padres, al final, se me juntaron, bueno, yo quería irme solo, pero al final, fuimos toda familia, y yo recuerdo que empecé el FP este, y a los seis meses estuve claro que era mi vida, que era mi pasión, o sea, me parecía espectacular, y ahí, empecé a ser hasta buenos estudiantes y todo, empecé ya a interesarme por todo, por todo, y desde entonces, pues llevo 30 años, y con las mismas ganas de hacer las cosas que al principio, o sea, y más, y saliendo igual de poco, pero eso, eh, también es el putada, que esto todo se complica muchísimo. Entonces, ahí estoy en Mogador, que yo empiezo en el 92 en Mogador, y este es el primer vino, que es el último que trataremos, porque yo tengo que hacer un poquito de cronología, ¿no? Luego, en el 2000, creamos otro vino en la familia, o sea, eso es muy importante, 10 años, un solo vino, que eso también, eh, creo que uno de los éxitos de Mogador, de que se conozca, es que hemos tenido, solo teníamos solo, podíamos vender un vino, nada más, o sea, era Mogador o Mogador, entonces, tanta energía, toda familia para un solo vino, pues claro, eso al final, o no funciona, o acaba funcionando, ¿no? Yo creo que esto es verdad que es bastante atípico de otros, de otros closes que empezaron a hacer segundos vinos, terceros vinos, o más altos, o sea, nosotros, diez años, un vino, Mogador. Pero a los diez años, nos empieza a interesar una cosa que siempre ha estado aquí, pero que nadie conocía, que son los blancos, o sea, somos una zona que había, que somos un 5% creo que es de blanco, pero con más de nueve variedades autóctonas, blancas, son un poquito como el Rodano, o el Satonez, que tenemos mucha diversidad de blancos, aunque haya poca cantidad de blanco. Y empezamos a hacer el proyecto que después te explicaré, que es el Nelín, que trataremos después también, después de lo que vamos a hacer ahora. Y después, ya mucho más tarde, porque en esa época había la zona de privato y después una subzona que se llamaba Tarragona, Subzona y Falset, que se llamaba así, Tarragona, Subzona y Falset, que es lo que hoy en día llamamos como Monsan, bueno, una parte. En el año 2000 se creó esta nueva región de Monsan, separándonos de Tarragona, de la resta de Tarragona. Entonces, aquí, bueno, yo os explicaré los vinos que hago con la familia, mi hermano y aún mi padre, pero yo hago vines con mi mujer también, y bueno, hago muchos otros vinos, ¿no?, otros proyectos. O sea, yo empecé con Monsan ayudando a mi padre en un proyecto de mi padre, pero Sara al mismo tiempo empezó con Venus en el 99, ¿no? Entonces, yo me incorporé en Venus en el 2005, pero yo, desde que mi padre descubrió esta viña, que probaremos más tarde, o ahora mismo ya, quizás, el segundo vino, que fue en 2004, descubrimos una parte del Monsan, que se llama, el pueblo es La Figuera, y es una parte del Monsan que a mí me amora. Y Monsan es mucho más difícil de explicar. O sea, tenemos el centro, como un huevo, pues el amarillo del huevo es priorato. El priorato, hasta hace poco, lo podía explicar en dos palabras, era montaña de pizarra llamada Licorella, muy oscura, muy seco, muy pedregoso, muy concentrado. Esto es el 90% del priorato, ¿vale? En cambio, Monsan, esto que envuelve este huevo, claro, es mucho más extenso, y aquí hay muchos Monsanes, y aquí no puedo explicar en dos palabras, ni mucho menos. Monsan, hay una gran parte que es ácido calcáreo, y después hay una pequeña parte de granito, súper interesante, y luego, lo que sí que hay también es partes muy elevadas, como el pueblo de La Figuera, y ahí es donde vamos ahora con los primeros dos vines que probaremos. Allí, mi padre descubrió, el año 2004, un viñedo a punto ya de ser abandonado, porque se iba a la cooperativa a un euro el litro, de un sitio extremo, de altitud, o sea, estamos, La Figuera es fácil, ¿eh? Es 600 metros de altura, o sea, de lo más altito que hay en el periodo, calcáreo, y garnacha. O sea, no hay excepciones, solo hay garnacha negra, todo está, el pueblo está a 500 metros, o sea, que la cota más baja del término de La Figuera es 450, y todo es calcáreo. Es verdad que hay una pequeña parte, la mayoría es calcáreo blanco, y hay una pequeña parte donde hay un poquito de rojo, de arcilla roja, pero bueno, es calcáreo. Entonces, ostras, es un pueblo con mucho mensaje, o sea, tan potente como es el privato, o sea, es muy claro, porque después hay muchos pueblos que son caos, hay muchas variedades, las francesas, muchos suelos, aquí, ostras, vais a probar dos vinos, que es lo mismo, es garnacha, a mí es una garnacha que creo que es diferente a las garnachas a nivel de masal de mucho tiempo, de ser diferentes, igual son diferentes, nosotros las plantamos así de las diferentes madres, pero siempre ha habido garnacha, preguntándole a los abuelos, nunca ha habido cariñera, siempre garnacha, yo he preguntando a gente muy mayor, dicen que un macabeo, que es normal, como vamos al centro de España, siempre encontramos en altitud garnacha sin macabeos, pero yo nunca he visto ningún macabeo, ningún truado, ninguna planta, desgraciadamente el término está muy abandonado, hay muy poca viña, el pueblo también, 74 habitantes de 500, o sea, vamos, no hay escuela ya, o sea, llevamos quizás un poco tarde, pero mi padre en 2004 descubrió esta viña que la llamamos espectáculo, después voy a explicar por qué, y ahora vamos al vino último que hemos hecho la familia, que es el Comtú, después de 10 años de intentar buscar alguna opción de hacer un vino ahí arriba, porque no habían viñas, las pocas que habían pertenecían a una cooperativa, que se hizo en 1900, 10 y no sé cuánto, y en esta cooperativa habían 4 cooperativistas, 4 gente bastante mayor, y 4, digo 4 es 4, no, no, por decir 4, no, 4 se quedan 4, una cooperativa que llegó a hacer un millón de kilos, pues estos 4 hacían como 60.000 kilos, 70.000 kilos, 80.000 kilos, y todo a granel, sin botella, y yo cada año iba a probar los graneles y, uuuh, tío, qué bueno, buenísimo, ¿no? Luego después llevaba los 6 meses y ya no estaba tan bueno, porque claro, es que eran grandes depósitos de hormigón y van vendiendo y ellos pues se va oxidando, pero al principio es espectacular, es mucha personalidad, y me recordaron al proyecto de mi padre de espectáculo, y al final sí que encontré una fórmula que los convencí después de insistir muchos años, que era, yo les ayudaba a hacer un vino para ellos, que les ayudaba a pasar toda su producción de granel abotellado, y a cambio yo no les cobraba nada, simplemente quería que me vendieran unos kilos, y si podía ser más rentable a una finca para hacer este proyecto, entre otros, este proyecto, y eso fue en el 2015, bueno, fue en el 2014, pero en el 2014, realmente las primeras pruebas llovió mucho, al final no me atreví a sacar del mercado porque yo soy muy magnático, al menos lo era, con el estado sanitario de la uva, en Mogador somos 11 seleccionándose, y llego allí, claro, estamos en arcilla, a 600 metros, producciones de 2-3 kilos por planta, uvas así de grandes, claro, yo privado acostumbrado a todo sueltecito, pequeñito, todo muy sano, 14, llovía, 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 90% podría, y entonces, claro, nosotros intentando seleccionar todos como locos, horas y horas, para el final del día, 20%, 30%, pero hasta lo seleccionado me parecía malo, entonces al final ya le cogí como manía dañada y al final dije, bueno, no, no nos sacamos 14, porque si esto, hay que salir bien, ¿no? Y, bueno, de hecho, embotellamos 1.000 botellas, tenemos guardadas, pero dijimos, no, esto no se puede salir, en el 2015 igual, y digo, bueno, si no hago vino no se van a creer nada y nada, entonces al final el 15, muy a mi pesar al principio, dije, bueno, sacamos el proyecto ya, empezamos, aunque no me parecía un año bueno, luego la sorpresa es que he aprendido mucho a trabajar, porque ellos me enseñaron, o sea, yo he aprendido más de esta gente que ellos de mí, cómo trabajaron ellos, pero ellos tienen podrido siempre, ahí es como lo normal, ¿no? Y no se leccionan, ahí es la cooperativa, o sea, y entonces poco a poco vi cómo trabajaron y el resultado, digo, pues si es bueno el vino, si es bueno, y en cambio tienen podrido, yo que venía de una cultura de todo súper limpio, todo no sé qué, y ahí aprendí a ver, creo, o sea, sí, pero ellos cada vez hacen muchos trasiegos quitando impurezas, limpiando mucho los vinos, y al final el vino estaba espectacular, incluso diría que esa complejidad del podrido daba cosas interesantes, entonces me fui a ver a Eslovenia, los sitios podridos, o sea, hay gente, hay muchos vinos en el mundo que se busca el podrido en el vino, se busca la podrida, y un poquito es un poco este concepto de aprender sobre ello, bueno, yo aún me cuesta, o sea, continúo seleccionando mucho porque lo tengo muy aquí, pero digamos que aprendí cosas de que se podía ver las cosas diferentes. Y empezamos el proyecto en 2015, sí que me permitió el 14, bien ver todas las zonas del pueblo, las que más me gustaban, y al final escogimos la parte que más conocíamos, que se parecía más espectacular, que es la cara norte del pueblo, o sea, la parte más fresca, o sea, la cuota más alta y después la cara norte, y esto es el Comtú. Comtú no es un vino de finca, son tres fincas, pero que todo está muy cerca, ¿vale? Entonces, esto que empezó en el 15, ¿cómo empecé a hacer los vinos? Pues un poco como hacía en Mogador, un poco igual, en Mogador siempre hemos sido una manera de trabajar, de una madurez media, yo no diría alta, porque hay gente que madura más que nosotros, pero más o menos media, hay gente que madura menos que nosotros y gente que más de nosotros. Lo que sí que es verdad que en Mogador siempre hacemos una situación muy larga, o sea, el té es mucho tiempo. Curiosamente, estos tés, aunque no en analogía, a veces tienes una fase fruta, una fase tánica, y cuando tú estás mucho, mucho más tiempo, el tanino es menos, o sea, no porque te hagas muchos días, tienes más taninos que, yo os digo, más o menos entre los 20 y 30 días, o 15 y 30 días, hay mucho más tanino que a partir de 50 días, o sea, nosotros somos de esos 50 días, o sea, que parece que no, pero nuestra acción tánica, la más bestia, es una fracción que hay entre los 15 y los 25 y 30 días, y esto no es Mogador, Mogador sería más bien, muy largo, que te vuelve a caer el tanino. Pero bueno, esto es una manera de hacer, no es mejor ni peor, pero esto es nuestro estilo, y empecé a hacer los vinos así, también en la figuera, pero esto lo cambiamos mucho. Lo que probáis hoy en día, aquí encima de la mesa, es el próximo 2020, y a nivel técnico solo un poquito, pero es verdad que lo que diferencia mucho de aquí, de quizás este o quizás otros que probáis después, es la técnica empleada en bodega, aquí hay un 30-40% de uva entera, que es una cosa muy diferente de trabajar, o sea, no es lo mismo trabajar chafando toda la uva, tienes muchas opciones, puedes chafar la uva, puedes poner raspón, puedes trabajarla entera, todo esto da vinos diferentes, no sé si hay grandes vinificadores de hoy en día de España que trabajan uva entera, hay cosas muy divertidas, cuando yo hace 30 años, como solo había una fórmula de hacer vino bueno, eso había una, era chafarlo, grande extracción, barrica nueva, casi, o sea, un vino que era caro, tenía que ser una cosa muy potente, con mucha extracción y con mucha manera, y esto era vino bueno, esto hace 30 años era fácil, hoy en día para mí es mucho más bonito, porque hoy en día hay mucho más libertad y hay mucho más caminos a hacer grandes vinos, hoy en día se puede hacer un grande rosado, antes un rosado no era vino, decía mi padre, pues hoy en día hay rosados espectaculares, hoy en día se puede hacer gran vino de guarda sin un perfil estructurado de capa alta, se puede hacer un gran vino de guarda con uva entera, se puede hacer hasta carbónicas súper interesantes y caros, entonces hay como mucho más caminos, entonces como bodeguero, tienes como muchas técnicas, como cocinero, que si hubieras hecho que se pudiera hacer el horno, pues ahora tienes muchas más técnicas para aplicar, para hacer un vino, entonces yo me gusta jugar con varias técnicas, cuando solo hago una, una carbónica me encanta, pero solo carbónica peca un poco, cuando pongo el raspón, que a mi mujer le encanta el raspón al 100%, yo solo le pongo un 30 o 40, o sea, siempre intento que no se note mucho alguna técnica aplicada, entonces esto es un gran ejemplo, cuando si queréis empezar a probarlo, esto pues esto, pues tienes garnacha, calcáreo, eso se nota muchísimo, y estas técnicas de uva entera se notan un poquito, pero no es un 100% uva entera, si no se notaría mucho más, ¿vale? ¿Pero es uva entera de escolilla o...? No, no, uva entera es uva entera. Un raspón. Sí, una cosa es el raspón, que podemos trabajar, aquí hablo de uva entera, de un trabajo carbónica semi-carbónica. ¿Qué señal, echas el racimo y pum? Echas el racimo, bueno, una de las partes entre el racimo en unos cubos, y cuando empieza a picar un poquito, que es la carbónica, empiezas a chafar un poquito, entonces ya es una semi-carbónica, porque ya no es pura, carbónica sería prensar enseguida. Aquí estamos hablando de combinar el principio de carbónica y transformarlo en fermentación normal. Es un poco un juego, este juego. Sí, esto sí, entonces claro, aquí hay el raspón. Pero después tengo una parte que lo hago más tradicional, o sea, derrapado, maceración más larga, ahora con raspón también, un poquito, pero no al 100% tampoco. ¿Y eso es donde el cemento? Y esto está, depende, los cubos estos no son de cemento, pero los otros sí. Y después, el envejecimiento de esto, una vez todo está hecho, pues nos vamos a un año de barricas, pero de 5.000 kilos, o sea, de fudre grande, pero muy viejo, o sea, de 10-15 años. Y luego, después del año, lo juntamos todo en hormigón unos 6-8 meses más. O sea, las crianzas de todos mis vinos que probáis hoy, blancos incluidos, todos son crianzas largas. Esto es un tema personal. A mí la fruta, no me gusta mucho la fruta, entonces, una de las maneras de que la fruta vaya un poquito para abajo, es criarla largo, largo, largo. Entonces, me gustan las crianzas largas. Luego, después falta el tema de la botella, que aún cría, ¿no? Pero que sí que es verdad que hasta todos los vinos que probáis hoy, 16 meses o 18 meses, 20 meses de crianza. Hasta el blanco también, ¿no? Lo que no quiere decir que sea madera todo, ¿eh? Aquí empezamos con madera vieja y luego pasamos a hormigón. Y poco a poco, incluso este año 22, he hecho la mitad de hormigón de inicio, ¿sabes? La idea de... Creo que la garnacha es una de las variedades más delicadas con la barrica. O sea, la madera y la garnacha, hay que tener mucho cuidado. Hay variedades que les puede ir muy bien. Por ejemplo, la macabeo. Creo que es una blanca que me encanta el material de la madera. Y la cariña también puede ser. Pero, en cambio, la garnacha es... Creo que es una variedad muy delicada, muy chula y frágil. Entonces, lo de la madera, no lo acabo de ver. Cada vez menos me gusta la madera. En garnacha, ¿eh? En otras variedades... Hostia... Yo digo que hoy en día parece que la madera sea el anticristo. Nada quiere saber nada, no. Es un material súper chulo. El tema es saber qué variedad va bien, qué vino buscas, qué capacidad, qué edad... No es lo mismo una barrica de 50 años que hago el pal rosado o una barrica de nueva. O sea, no tiene nada que ver. Ahora, el material madera me encanta. Es un material que me parece súper interesante. No siempre es jodido, pero, por ejemplo, a mí me gusta lo de muy poco sulfuroso o nada. Es un material muy contaminante. O sea, tiene sus problemas. Pero no quiere decir que no me guste. Me gusta muchísimo. Pero en la figuera es de los sitios donde la madera... Creo que si le pones mucha madera pierdes el estilo del vino de idea. La idea de este vino, y los dos os lo vais a ver, y ahora haremos un pequeño vídeo que veáis un poco la diferencia. Es que, si os pudiera traer allí, veríais que estamos... O sea, hay una vista de la figuera, que siempre os traigo, y ves el privado abajo. Abajo. Todo negro. La montaña negra del privado y abajo. Y tú estás, arriba del todo, en blanco. O sea, la idea es hacer un vino mucho más aéreo. Mucho más aéreo. Mucho más luz. Blanco. Y yo, por eso, en bodega, poco a poco intento hacer esto aún más perfilado. O sea, en lugar de intentar ajuntarlos... Tú, en bodega, puedes jugar con técnicas para poder hacer una cosa que se parezca más fresca o menos fresca. Pues mi idea es hacer cada vez más diferente al privado. O sea, potenciar aún más... Y yo digo, pues este es el 20, pero podemos probar el 21, el 22. En el futuro aún serán más aéreos, más hacia flores, más hacia cítricos, más hacia... Incluso vegetales. Que en el privado nunca puedes conseguir encontrar esto, ¿no? Entonces, yo os pongo un vídeo... Bueno, el del Comtú. Sí. Pero es el vídeo del Comtú. Un poco hice cuatro... Una imagen. Cuatro imágenes que veis el terreno detrás. Que es blanco. Ahora, poco a poco, hacemos todo cobertura vegetal y ya no se ve el terreno. Hacemos la idea de... Porque ahora lo lleva mi hermano. Pero este vídeo se hizo hace cuatro años y ahora... Este proyecto lo lleva también mi hermano. Y mi hermano... Todos sus proyectos van a... Lo hablaremos después si queréis un poco sobre la viticultura. Pero todo va a cobertura vegetal y a hierro, ¿no? Este es el pueblo La Figuera. Es la antigua cooperativa que hemos alquilado para 50 años. Y estos son los fudes grandes, que os decía, de viejos. Que tienen como 10 o 15 años. Donde va el Comtú. Y son viñas... Que es otra cosa también. O sea, ese efecto de concentración del privado no está aquí. Aquí hay mucho más fluidez, ¿no? Porque aquí se produce como... Hay una viña que digamos... Iván y yo que es nuestra. Que es un proyecto que se llama Viña de los Ocho. Que es una viña de Cariñena que produce 100 gramos por planta. Y es privado, en el sur. Y esto produce 20 veces más. O sea, cuando hablamos de... Claro, es que son dos kilos. Pero son 20 veces más que algunos del proyecto. Entonces, el efecto de concentración o fluidez depende de las producciones. Y aquí está clarísimo. Y buscamos esto. Buscamos que produzcan. Buscamos que sean de un perfil así. ¿Veis los colores aquí? Es un poquito rojo siempre. Pero la mayoría es calcario blanco. Y la altitud. Estamos arriba del todo. Todo está abajo. Lo demás todo está abajo. ¿Pero por qué produce más? ¿Porque hay más suelo? ¿Porque llueve más? No, llueve no llueve más. Es curioso, es muy seco. Lo que sí que es... El suelo es una esponja. Es la arcilla. Y ahí... Hay mucho más riqueza. Eso es lo contrario. Aquí suelo es 80%. O 50%. Depende de qué sitio. Pero hay mucho más suelo. Y requiere mucho más el agua. Y además, hay mucho más arcilla. Entonces, esto aquí, a la que llueve, aguanta. Es verdad que si esto se seca, es peor. O sea, el priorato puede no llover en 6 meses y siempre aguanta. La estructura del suelo es muy abierta. Un fracturante. Las raíces siempre bajan, 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 bajan. Y al final, entre dos piedras de bilicorey, eso aguanta humedad 6 meses. Si esto se llegara a secar bien, que nunca lo he visto, pero si un día fuera un año extremo, la planta aquí podría estar... O sea, sería muy dramático. Yo, por ahora, llevo 5 o 7 años y he visto años secos. Cuando son muy secos, me gusta menos porque se estructura más el vino. Pero nunca he visto las plantas sufrir. También estoy trabajando con plantas muy viejas. He empezado a plantar hace un año o dos. Porque quiero crecer el proyecto. Pero todo lo que he trabajado hasta ahora son niños de 50 años o más. Entonces, claro, ahí las raíces también han bajado muchísimo. Bueno, está muy bien comparar estos dos. Porque son muy comparables. Porque, además, se me habéis bañado. Sí, exacto. Una es la gran viña que encontró mi padre. Esto se encontró entre dos bosques. Una viña cara norte totalmente de 100 años, justo después de Filoxera. Y todo muro de piedra precioso. Es tan bonita que le llaman a un espectacle porque es para coger una silla, sentarse allí y mirar el espectáculo. Es de las viñas más bonitas de la zona y yo diría casi del mundo. Porque es tan bonito como las más bonitas, pero además con una vista espectacular. Entonces, me parece una viña realmente única. No hay más de viñas así. Y mi padre, pues, me pareció muy valiente hacer esto. O sea, él está haciendo mogador, se va a Monsan y va y lo hace. El doble de caldo que mogador de una finca que, además, no tenía perfil estructurado en esa época. En esa época que todo el mundo buscaba... 2004, eh. Superbombas, va y hace espectacle que hoy os parecerá, no sé cómo. Pero en ese momento decía, pues si no tiene color. Si casi no tiene color, si esto... Yo recuerdo haberlo probado la primera vez en mi vida esto en 2004 y dije, a mí me recuerda Rayaz. O sea, tiene un cítrico de Rayaz, tiene una estructura... Entonces, yo lo único que aporté... Este vino lo hace mi padre, eh. Yo aporté la idea de que no pusieran barrica. Que no, barrica no. Al final, los convencí y pusieron nueva, pero un fudre grande. Entonces, ahí empezó el proyecto en 2004. Y después, bueno, hubo la gran suerte también, que el primer año lo pusieron 99 Punto Parques. Y bueno, ahí todo empezó a ir bastante bien, ¿no? Es... La producción son, ¿cuánto igual? Siete, ocho mil, no sé. Botellas. Botellas al año. Y es, bueno, una viña muy chula. Les digo, este vino lo hace mi padre con sus amigos. Es cierto que este año el propietario, que es un abuelito de allí, se ha retirado. Y quien lleva la viña este año desde este año es mi hermano pequeño, también. Un nuevo equipo joven que empieza a llevar espectáculos a partir de este año. Y mi hermano espera hacerlo también como estaba hasta ahora, porque el abuelo sabía muchísimo. Entonces, aún estamos trabajando juntos. Le está enseñando todo el oficio de... Porque, claro, cada zona tiene su truco, eh. Y esta zona tiene sus cosas que hemos ido aprendiendo. Es una zona mágica para trabajar de manera natural o muy poco intervención porque, a diferencia del privato, estás tan alto que tienes mucho viento. Y además la variedad de garnacha no tiene la complicación de cariñera a nivel de enfermedades, como lo he dicho. Entonces, realmente creo que la filosofía de mi hermano, que es muy purista en trabajar solo con sus propios productos, creo que aquí va a ir bien. Llevamos dos años trabajando como tú y estamos muy sorprendidos porque es bastante fácil trabajar allí. Porque, al final, no lleve más que el privato, llevo igual. O sea, llevo muy poco también. Entonces, al final, al nivel de enfermedades es como muy fácil. No sé si... Has de avanzar una mica más. Sí. Vale. Vamos a... Si hago una pregunta sobre estos dos vinos. Pues está claro, eh. Resumiendo. Garnacha, de calcario, viñas viejas, de la figuera. Esto es importante. Figuera, Figuera, Figuera. Y la vez que viene que pone la Figuera grande aquí. Porque creo que es muy importante. Hay una curiosidad, tontería. Pero aquí no podemos poner todavía Figuera porque este viñedo está en un término diferente. Aunque este al lado... Es un tema de... Entonces, están trabajando la D.O. para cambiarlo. Porque es que a base es que a base está a la otra punta. Pero en este vino no nos dejan poner la Figuera porque el término no es la Figuera. Y está a 20 metros de esta parcela y a 50 metros del pueblo. Pero son las típicas cosas de términos. Entonces, la D.O. tiene que cambiar la zonificación. Como hizo la D.O. privata. La D.O. privata hizo una nueva zonificación según el suelo y el clima. De cada pueblo. Diferente a lo que el término original. Porque los términos no tienen nada que ver con realidad. Entonces, no puedes ver la Figuera todavía. Pero en un futuro habrá la Figuera también en este vino. Mirad. Todo está en la extracción de las pieles. Si un vino lo prensas enseguida, haces un rosado. Entonces, toda la potencia del tanica está en las pieles. Claro. Si tú chafas la uva, que es lo que en la escuela te enseñan. Para hacer vino tinto. Se coge, se chafa, se derrapa y se pone a fermentar. Y cada día tienes que bajar las pieles, los ollejos, para extraer. Eso sería un vino tinto de escuela. ¿Vale? Bueno. Pues una parte lo hago así entre comillas. Porque no voy cada día chafando para extraer. Es una fermentación estática. No lo muevo. Entonces, el 80% de las pieles están arriba y no hacen nada. Eso sería una parte que lo hago diferente de antes. Pero la otra parte es mucho más extrema. La otra parte, no hay contacto casi con la piel. Porque empieza el efecto carbónico. O sea, tú pones la uva entera en un cubo, entera con toda la rapa. Y ahí empieza a degradarse dentro, que es la carbónica. Y luego, cuando ya está a cabo de 12 días, que está un poco degradándose, lo muevo un poquito para mezclar y después lo prenso. O sea, hay muy poca extracción. Entonces, ¿qué me permite esto? Es muy interesante. Que la piel no es tan importante. ¿Y qué puedo hacer si la piel no es tan importante? Pues coger madurez como un tinto o un rosado. Cuando tú coges para un tinto rosado, tú coges la uva y coges el zumo. Haces el zumo y dices, hostia, el zumo está bueno. Haces el tinto rosado. Cuando haces un tinto, no haces esto. Probas la piel. Porque te preocupa el tanino de la piel. ¿Qué pasa? Coges más tarde. Coges con grados más tantes. El gran problema de la garnacha es que es una bomba de hacer alcohol. Si tú coges todo con un tinto, vas a hacer 16 grados. Yo he conseguido, o vamos a conseguir en el futuro, es hacer el contú con mucho menos grado. Porque puedo coger una parte mucho más temprana, no diría verde. Puedo coger la uva como si fuera un blanco o un rosado. Con equilibrio de un blanco y un rosado. Que es diferente al tinto. Porque como idea siempre ha sido así. Después se... Entonces, la mitad del vino del 2022 se ha cogido como si fuera un blanco o un rosado. Y eso me ha dado una fluidez en el vino. Frescor, menos grado, menos extracción porque no he cogido extracción. Entonces, eso es técnica. Es verdad. Eso no es técnica. Además, si tú lo sumas a zona, más fría, más alta, una acidez mucho más alta. Pero si va más cojo antes, todo va sumando la diferenciación. Entonces, la zona más la idea mía, mía, mía como bodega, hace que todavía pueda hacer un vino más fluido. Y te digo, y probáis 20. Que 20 es súper concentrado con bañada porque perdimos por enfermedad. Pero un 21-22 aún será más fluido que esto. Y esto me gusta porque me hace un vino totalmente diferente cuando bajo al privato. Que es el próximo que probaréis, ¿vale? Y para ver qué es la concentración, sin tener en cuenta la técnica, un blanco. Un blanco no tiene pieles. Pero, en cambio, vais a probar los vinos y digo, wow, ahí hay mucho más concentración. Y esto es el suelo. Yo creo que la manera de ver los vinos más claramente cómo son los suelos con los blancos. Porque hay menos influencia de... Bueno, después se pueden hacer blancos con pieles, ¿eh? También. Pero si haces un blanco prensado directo o un rosado, ahí ves muy bien el carácter del terreno. Porque no hay casi intervención del enólogo. Es lo mismo... Claro, en cambio, en lo otro hay muchas trampas. O sea, no es lo mismo que uno que echa una semana. Que el otro que echafe tres veces al día. Que el otro le ponga lavadura de fermentación. O sea, hay muchas maneras de trabajar que te pueden... Que según un productor otro puede ser muy diferente y es la misma zona. En cambio, con un blanco o un rosado tradicional, digamos, prensado directo, Ahí se ve, ¿no? O sea, aquí la mayoría del nelín es prensado directo. La mayoría. Hay un poco de pieles, ¿eh? Pero... Aquí ves... Solo empezar... Que, joder, hay una cierta densidad. Sobre todo, cuando veáis el vino... Os he traído tres añadas para que veáis un poquito el perfil del vino a cada dos añadas. Pero veis que son unos blancos para comer, ¿eh? Yo siempre digo que el nelín es el mejor vino gastronómico que hacemos nosotros. O sea, está pensado la gastronomía. O sea, es que... Combina con muchas cosas y aguanta muchas cosas. No es un blanco para pescados finos, ¿no? Aquí... Bueno, vacado quizás, pero a partir de aquí son blancos para vegetales complicados, para huevos, para setas, para quesos, que incluso cuando está viejo, para quesos. Incluso para desgrasar. Para hasta un cordero muy graso, pues le pones un blanco potente que desgrase. O sea, me parece que a nivel gastronómico el blanco es el... Por eso me gusta tanto hacer blanco, ¿eh? Porque me gusta comer y me gusta mucho cocinar. Y para mí el blanco me va con casi todo. O sea, yo hago un menú entero con el blanco. Depende de lo viejo que sea o no. En privato puede ser, ¿no? Con un tinto es imposible. Con un tinto privato... Con un tinto ligero todavía. Con un Monsan... Eso aún puedes hacer. Pero con un tinto privato, al final te vas a las carnes, ¿no? O te vas a... Y entonces cuesta, ¿no? Entonces, bueno, va. Probáis. Vamos al blanco. Haced el vídeo del Nelín. Así veréis un poquito. Nos vamos al privato. Esa montaña de pizarra. Pero... Para hacer el Nelín... Empezamos con dos viñedos viejos del pueblo. Cerca del pueblo. Pero nos hemos ido a tope en la zona más alta de pizarras de nuestra zona de Gratayops. Del pueblo de Gratayops. O sea, estamos casi a 500 cara norte. O sea, hemos ido a compensar un poquito. Y esto es, para mí, el Nelín de los últimos años que... Que despega más en equilibrio de frescor, ¿no? Esto y las variedades autóctonas. Cuando empezamos el proyecto del año 2000, empezamos con Garnacha y variedades francesas como Vioñe, Massan, Roussan, incluso Pinot Noir. Eso fue el principio. Ayudar a Garnacha con variedades que conocíamos que... Que podían ir bien como el Rodona. Pero poco a poco, en los 20 años, hemos ido cambiando las variedades. Porque hemos ido descubriendo las variedades autóctonas. Mucho más adaptadas. Mucho más productivas, que también es interesante. Y con mucho más acidez y ciclo más largo. O sea, que madura más tarde. Y hoy en día, Nelín, es Garnacha, Macabeo, Pansal o Charelo. O Picapoy Blanco. O Cariñera Blanca. Todas variedades que nos dan una buena acidez. Y que, además, son mucho más adaptados del terreno. Y, además, son autóctonos. Entonces, el proyecto de Nelín, en 20 años, ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Pero, siempre ha sido la gran base de Garnacha. Siempre licorella, clarísimamente licorella. Y, también, es verdad, que hay dos puntos muy importantes. Que no tienen nunca menos levaduras. Entonces, los blancos con alcohol son fermentaciones muy largas. O sea, fermentaciones que hacen como seis meses a un año. Y eso es un poquito extraño en blancos. A veces, es más lento que un champaño, los Nelins. He llegado a hacer el 16 que he traído hoy. 15 meses de fermentación. O sea, es como un champaño. Entonces, claro, hay aromas de champaño, a veces. De esa levadura que va muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y hace como un carácter de pan y de panadería. Y yo creo que el 16 está clarísimo. Entonces, esta idea de fermentación muy lenta. Pizarra, concentración multivarietal. O sea, nueve variedades que tenemos aquí. Un caos. Pero, para mí, es lo que es el priorato en blanco. O sea, todas variedades juntas. Un poco este caos me gusta. La garnacha sola en priorato me parece difícil. Tanto en tinto como en blanco. Es una zona de mucho calor. La garnacha hace mucho alcohol. Tiene poca acidez. La garnacha sola me parece más fácil en Monsan, en la Figuera. Que en priorato. Entonces, esta ayuda de... Y además es muy nuestro. Es cultural. O sea, nosotros no somos del norte como los Riesling. Aquí mezclamos todo. O sea, es que es lo nuestro. Después te encuentras este pueblo de la Figuera. No sabes por qué eso hay arracha. Pero lo normal es todo mezclado. Incluso en las viñas viejas hay blanco, uva de mesa. Todo en la misma hectárea. Entonces, esta idea del blanco multivarietal siempre nos ha gustado. De hecho, hay mucho por descubrir. Porque tengo variedades autóctonas que estamos plantando sin saber el resultado. Trepat blanco, cañabellas. Sí que hay uno que hace buenos cabeles en robo. Pero hay variedades que... El Trepat blanco, por ejemplo. Nadie ha hecho un Trepat blanco puro. Y es una viña encontrada en tres pueblos de la zona solo de privato. Se llama Trepat, pero no tiene nada que ver con el Trepat de la Conca. No sé por qué se llama Trepat, pero no es de misma familia. Bueno, celebraciones muy lentas. Año de fudre y después nos vamos a ocho meses de inox. Y luego son botellas. Igual que los tintos y los blancos. O sea, empezamos a embotellar el mayo y ya empalmamos blanco y tinto. Y siempre con esta idea de crianza larga. Y estos vinos todos van a salir el 20 en enero. O sea, que es un poquito... No tenemos el año de botella, pero unos meses de botella. Y luego, realmente, os he querido traer varias añadas porque... Aunque el blanco nuestro, cuando se sirve, no es un blanco de fruta y se puede beber. Con unos dos, tres, cuatro años, la complejidad es muy chula. Y luego, ya después, te puede gustar uno. A mí me gusta muy viejo. En 2016 ya hay gente que quizás le guste y quizás no. Si cogiéramos un 2008 o un 2009, hay gente muy oxidativo. Pero a mí me gusta la oxidación, los blancos. Pero creo que esta idea, cuando lo servimos a cuatro o cinco años, creo que la complejidad es para casi todo el mundo, entre comillas. Siempre siendo un vino blanco un poco especial. No es un vino de fruta, no es un vino de entrante. Más bien, de aperitivo no lo es. Es un vino de mucha chicha. Pero yo estoy enamorado de hacer este tipo de blancos. Cada vez hago más blanco, más blanco, más blanco. Y, de hecho, nosotros crecemos el proyecto con mi hermano Blanco, Blanco, Blanco. Creo que para el futuro del cambio climático también es muy interesante. Porque el blanco lo puedes siempre coger un poquito antes. Y eso también te ayuda muchísimo a guardar frescor. Y tenemos muchas variedades blancas adaptadas muy chulas. En cambio, de tintas no tenemos tanto. Ganacha, Cariñena, Picapoy. Pero hay más diversidad en blanco. Y de ciclo más largo en blanco. O sea, el último que cojo en todas las viñas que cojo aquí, el último que cogimos el año pasado fue el chalelo en Nicorella. El último en coger. Y estaba a 12 grados. Estaba por debajo de lo que la DO nos dice que podemos coger. O sea, que de ciclo muy largo. Esto es lo que buscamos para mantener frescor o para si el clima va cada vez a peor, que es lo que parece, ¿no? Al menos cada año lo vemos peor nosotros, ¿eh? Entonces... Bueno, Blanco... ¿Vinificas por separado, no? No, no. Con fermentación todo. ¿A todo? Sí. A ver, todo. Todo lo que puedo. O sea, yo voy entrando cubas de 1200, que es mi capacidad que hago en las fermentaciones y crianza. Y voy juntando. Y tengo tres parcelas. Y puedo juntar una ganacha de un sitio con... O sea, voy juntando puntos de madurez parecidos. Entonces, tengo cinco o seis fermentaciones. Ahora, el que no he podido juntar nunca es el charelo. Pero es que el charelo va igual de lento que la cariñera blanca y que el picaboy blanco. Esos tres van juntos. O sea, no vinifico por cepajes. En tinto es igual, ¿eh? Mi idea es la co-fermentación. La ganacha sola, muy complicado. Porque el grado es muy alto. Si lo combino con un poquito de macabeo... Bueno, todavía, pero si lo combino con picaboy o con una variedad que tiene menos grado, es mucho más fácil. Entonces, como al final va a ser todo vino, junto... Yo, por mí, si pudiera juntar todo el primer día lo haría. Pero no puedo porque hay diferentes madureces. Pero la idea de co-fermentar me encanta. Lo hago siempre en tinto, siempre que puedo co-fermento. ¿Vale? En blanco aún es más fácil porque como que no hay pieles... No tienes tampoco el dilema de que esta piel es más gruesa, más fina. Aquí es pensado directo y tal. Sí que hay un poquito de color porque hay un poco de pieles. Os explico. Todos mis vinos siempre hago como los pies de Cuba. Son como la masa madre del pan. ¿Sabes? O sea, la primera de las fermentaciones la hago con las pieles. Porque al final, si tienes una viticultura como nosotros trabajamos, o si quieres orgánica, pues tienes vida en las pieles. Están enganchadas todas las levaduras. Están en las pieles. Y tú tienes que chafar todo esto y empieza a fermentar. Claro, si en un blanco enseguida quitas las pieles, también se te van levaduras. Entonces, los pies de Cuba, los stars, las masas madres de los blancos también se hacen con pieles. Entonces, hay un 10-15% del proyecto que es con las pieles para que fermente bien. Y por eso coge un poco de color y es un poquito de textura tánica del tanino de fermentación con pieles. Bueno, al pasar un pequeño vídeo también de mi hermano, un día de trabajo suyo. Mi hermano ha introducido muchos conceptos en viña, como por ejemplo, la cobertura vegetal, que es muy importante y muy difícil en nuestra zona tan seca. Como todo el tema animal, que lo han introducido otra vez para no compactar los suelos. Cada vez hay menos tractores y tenemos un quad todavía. Y mi hermano, su equipo, ya son tres labrando con mulas. Dos chicas y mi hermano tres. Las otras dos, que son dos mujeres. Y son grandes, ¿eh? Estos caballos son para las terrazas de Mogador, pero en los costeros empinados son mulas. Tenemos dos mulas y dos caballos. Solo grabamos la parte que está al lado de la cepa, pero no el medio. El medio es cobertura vegetal. Esta es la foto de un año bueno, no como este año, que está todo seco. Esto sería un año normal, porque este año ha sido una locura. En el caso de sequía, ¿tú la quitáis? No, no, no. Solo trabajamos la parte del lado. No, no. En el caso de sequía, parece que esté muerta la sequía. En casos extremos como este año, volvemos a poner paja por encima. O sea, cuando la cubierta vegetal no es suficiente, la ponemos artificial, pues con paja. Que es el cultivo que tenemos más cerca, o sea, de falset. Se puede hacer con arroz también, con el... O sea, cualquier cosa que te tape el suelo. Pero es verdad que este año hemos tenido que comer mucha paja, porque se nos han muerto muchas... O sea, es que la cubierta vegetal que tienes, se ha como evaporado. O sea, se ha quemado tanto, tanto, que no la ves. Y hemos tenido muchísima paja para compensar porque no llueve. Es que no llueve, no hay manera. Esta época, en noviembre, ahora mismo, tendría que ser precioso. Todo verde, más los colores del otoño. Y empiezan a... Pues ahora se ve el suelo igual que el agosto. Todo quemado. Y es un año muy dramático. Y bueno, después un momento del tiempo. Bueno, esto es en fase de pruebas, ¿eh? Los pequeños... Tenemos gallinas sueltas, esto es fácil, pero esto por ahora no es tan fácil. Mira la abona también. Se pone en la planta y después labra. El problema de esto es que después empieza esto... A esta época están sueltos, pero cuando empiezan a comer, cuando empiezan a crecer, empiezan a comer. Entonces, hay como una especie de... De bogal... ¿Cómo se llama? De esto que es... De bozal, ¿no? ¿Bozal se llama? Sí, bozal. Y estamos probándolo porque si no, es que se lo come todo. Luego, muchas cosas, mi hermano. Bueno, o sea, todo lo que es madera, él no la quema, él la hace como un quemado muy rápido, que hace como carbón. Que esto lo pone en el compost. El compost también es nuestro, es de caballo y de oveja, también por eso las ovejas también. O sea, hay todo un tema de... Que se puede complicar mucho las cosas. O sea, la biodinámica ha introducido hace ya diez años, muchos conceptos. Todos los productos que tratamos son nuestros, del nuestro huerto. Tenemos un equipo que hace el huerto de las plantas y también un huerto comunitario para los trabajadores. Y eso es la base de casi todos nuestros tratamientos. Solo utilizamos un mineral, que es el azufre. Y ese mineral de azufre, sobre todo para Cariñena. Y es curioso porque yo es el mismo mineral que a mí, aún también mis vinos tienen azufre, muy poco, pero necesito azufre. Y también especialmente para Cariñena. O sea, es curioso que sea el mismo mineral que mi hermana todavía no puede conseguir quitar, porque el cobre no lo ponemos. Y yo, es el mismo mineral en bodega que también sin el cero, cero, cero esto, me está costando mucho, ¿no? Es mi objetivo, los dos son nuestro objetivo. Hago vinos sin azufre, pero pocas botellas, porque me salen bien un año sí, un año no, depende aún. Llevo diez años, doce años con este proyecto de vinos sin nada, sin nada. Y esto me ha hecho aprender muchísimo y hace que mis vinos, todos mis vinos tengan muy poco azufre. Pero el cero, cero, hostia, cada año, no, 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 no. O sea, siempre empezamos con esta idea y al final acabas interviniendo aquí, 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 aquí. ¿Cuándo lo echas? No, el cero, cero es no echarlo nunca. No, no lo sé, pero normalmente ¿cuándo lo echas? Mira, yo, mi base es el pie de cuba echarle azufre, o sea, ese 10-15% echarle azufre para seleccionar bien las sacanomíces. Si esto funciona bien, esto va a inocular la entrada importante que, como enseguida la inoculas, puedes no echar azufre. Depende un poquito si es una acción muy larga o muy corta o si es cavernet, qué sé qué. Pero si no, puede ser. Entonces, después, lo que sí que ha hecho azufre es cuando el proceso está totalmente acabado. Después de baláctica, después de bala. Sí, que puede ser. En el proyecto puede ser en seis meses o en tres meses. No, no, sí, sí. Después, siempre con prenso, limpio, limpio. Lías, o sea, todo lo que es la parte sólida, ahí hay mucha vida y eso. O sea, ahora limpio, gracias a eso de esos abuelos, ahora siempre limpio los vinos muchísimo. Y puedes trabajar con vinos mucho más sin sulfuroso. Pero después del prensado, después de la mano láctica, que será cuando le dé la gana, pues ahí sí que mato a todo el mundo. Es una sulfitada en serio, que eso son veinte puntos. Por eso digo que los veinte puntos están siempre... Veinticinco, mis vinos, veinticinco total están seguros. Ahora... ¿De total? Sí, sí, sí. Pero después, toda la crianza puede ser cero. Porque nosotros no lo hacemos preventivo, miramos. Si no hay vida, si no sé qué. Entonces, mis vinos están, normalmente, ¿eh? Entre veinticinco, algún blanco sobre todo, porque a mí me gusta, a mí los blancos, los breads... Pero entre veinticinco y cincuenta es el E. Es la norma de casa. Cincuenta, no se puede pasar. Pero entonces, ¿eh? ¿Antes de embotellado le vuelves a echarse? No, esto no me gusta nada a mí, y eso lo hacen todos los naturales. Yo reviso tres meses antes de embotellado si hay vida. Si todo está bien, no hay vida, no sé qué, no hay azúcar, no hay... Nada. Si hay algún problema, lo metemos ahí otra vez, pero antes de embotellado. Por eso digo que al final vas jugando con el sulfuroso y al final una, una y media, dos, que son los cuarenta puntos... Pues ya, porque siempre hay partidas que se te complican, porque aquí, a ver... Yo, cincuenta días maceración con pieles, o sesenta, con casi sin sulfuroso, con malolácticas que se hacen al mismo tiempo que la de azúcar. O sea, yo tengo todo eso con riesgo siempre, con la volátil siempre al límite, con los breads... O sea, yo juego con todo esto, ¿eh? Intento... siempre estoy al límite. Entonces al final hay veces que actuar y es el sulfuroso. Por eso digo que mis vinos, todos, ¿eh? Pues analizados están todos entre esto, pues veinticinco, treinta, treinta... Lo más normal, treinta y cinco, cuarenta, se puede decir lo más normal. A un año, pues cincuenta, y a un año, pues veinticinco. Pero, esta es mi idea. ¿Por qué no te gusta el sulfuroso de un combustible? Porque me gustaría hacer vino sin nada más que uva. O sea, es esto. Y porque a mí me sienta muy mal. O sea, yo he trabajado muchos años, desde 18 años, con el azufre, y soy alérgico. O sea, realmente, yo dentro de bodega me he quemado una pastilla de azufre y toso durante... O sea, me he comido demasiado azufroso. Y entonces yo cuando veo un vino con mucho azufroso me sienta mal. A mí me sienta mal porque, o sea, yo trabajo con esto y en muchos años, y al final... Entonces yo, a mí me sienta mal. Un vino muy sulfitado me sienta mal. Pero es que yo es diferente. Es que yo no he comido azufroso. Ni protección, ni lo típico. Esto no es nada. Pues ahora me sienta mal. Entonces, sabiéndolo, pues me gusta lo menos posible. Ahora, es verdad que sin nada, vinos de... Yo lo quiero todo. Yo lo quiero. Complejidad de maceración, complejidad de crianza, complejidad de... O sea, lo quiero todo y sin sulfuroso. Yo hago vinos sin sulfurosos muy fáciles de hacer. O sea, carbónica, pensado directo, todo inoxidable, embotellado rápido, pH muy bajos porque coges muy pronto. O sea, hay maneras de hacer sulfuroso. La mayoría de los vinos naturales buenos, hay unas técnicas bastante globales, sí. Porque funcionan mucho más fácil. O sea, ahora, si tú quieres 60 días con mezclación con pieles, fermentaciones alcohólicas a grados altos que fermenta lento. O sea, si te complica todo, es que el resultado final... Y luego hay suelos, ¿eh? En granito hago vinos sin sulfurosos mucho más fácil que en pizarras. Pero es bestial. O sea, hay suelos y suelos para... Es más fácil. Tiene que ver con el pH y muchas cosas. Sí. O sea, que hay muchos factores. Yo digo, yo quiero todo lo que hacía con sulfuroso, pero sin sulfuroso. Entonces, ahí es lo que complica. Si para mí fuera lo más importante del mundo, hacer sin sulfuroso, pues mis vinos serían muy diferentes. Porque pasarían por encima al perfil de vino que quiero hacer. Para mí, luego lo quiero todo. Ahora, sin prisas. Yo cada año intento aprender y voy haciendo. Y esto, pues bueno, lo que probáis hoy, no hay ninguno que tenga cero sulfuroso. Pero hay algunos aquí que tienen 25 como mucho, ¿eh? Sobre todo los NELIN, los blancos, son muy bajos de sulfuroso. Allí es un proyecto sin sulfuroso. Pero bueno, allí... ¿De pena también? Claro, algún año no lo puedo salvar. Pero tengo dos o tres vinos, el pedre rosado y el pedre tinto, siempre sin sulfuroso. Ahora, este año tenemos 1,3 de volátil y bret de 2000. Bueno... A mí, si los vendo, es que me parecen interesantes. Si no, me gusta... Yo he tirado un montón de vino, pero un montón es un montón de vino, ¿eh? O sea, en este proyecto, tres años seguidos sin vino de negro. O sea... Pero cuando realmente lo vendo, me parece que... Aunque haya el defecto, me parece que tiene armonía. Y me gusta. A mí, personalmente, me gustan más los vinos con defectos, con personalidad... Que los vinos técnicos y aburridos. Yo pienso ver más vinos que sean muy técnicos y muy aburridos. Porque... Es que me aburre. Me aburre. No sé. Prefiero el riesgo... Y a veces patinas un poco, pero que tiene más carácter... Que la cosa perfectita, que ya sabes... O sea, antes de verla sabes cómo va a ser el vino. Y lo ves perfectamente así. Y eso no me interesa. O sea, entre comillas... El excesivo control me aburre. Entonces... Como productor es muy difícil, ¿eh? Hay que dejar cancha al vino... Al mismo tiempo eres responsable de todo. O sea, es difícil este juego de... Control... Libertad del vino, ¿eh? Muy difícil. De verdad. Porque siempre... Tengo gente como el que cata a la hostia un defecto desde aquí, lejos... Y dice... Esto, tío... Y lo tengo para apoyo, porque yo soy muy... Y de repente diciendo... Eh, tío... Se nota mucho el breath, tío. Sí, sí, en serio. Está bien tener gente que sabe acatar el defecto perfecto. Pero sin perder la armonía. Lo importante no es que tenga defecto. Lo importante es si... Si el vino... Te hace sentir algo, ¿no? Si te... Hostia, me gusta. Y a veces, muchos de los vinos que me emocionan... Pero este es el discurso largo y sentido. Sí, pero... No, pero... Y tú te puedes gustar unos y otros. Es igual, pero... Lo importante del vino es que te emocione, ¿sí o no? Sí, no. Vale, ya está. Pues... Si a mí no me emociona un vino perfecto, no lo voy a comprar. Otro por aquí seguro que dice... Oye, este a mí emociona... Y tiene una balada de uno. Y así se emociona. Pues lo importante es la emoción. O sea, ¿por qué pagas un vino, una pasta? Es porque te emociona. A mí, yo... Yo como comprador compro vinos que me digan algo. Entonces... A otra cosa después es esto. A mí me ha costado un huevo y a él le ha costado un huevo. Pero mi mujer, que es mucho más extremista, me pone cosas que le emocionan a ella y a mí me cuesta un poco más. Y a él le cuesta mucho más. Y vamos a hacer... ¿Y qué? Si a la que le compra le emociona, es lo que vale. Ya está. Y a mí no me emociona lo que está muy, muy controlado. Me cuesta un poco. Es verdad. O tiene poca personalidad. Lo que es vino de mucha fruta, vino de... Hostia, o sea, un chardonnay, no sé qué. Chardonnay. Pues a mí esto no me interesa, ¿sabes? Me interesa el suelo, me interesa esta magia de... Hostia, de cómo puede ser que transmita un pie de chardonnay ese suelo diferente del vecino y no sé qué. Después te dicen, no, es que cuando nos pasamos con los extremos ya ni ves ni suelo ni nada. Ves el defecto. Bueno, pues es verdad. Todo esto está... Ahí es lo complicado. Si fuera tan claro, haremos todos. El riesgo es salir de un extremo al otro. Sí, sí, sí. Pero dentro de los dos extremos yo escojo el extremo este. O sea, no puedo más que los vinos demasiado cuadriculados. Claro. Vienen concentrados más interesantes. Así creo. No todos los defectos valen. Pues si no... No. No, pero bueno. Yo ahora digo... Los delos de España catan... Ahí hay un comité de cat... Él está dentro. Y deciden si eso tiene que ser privado o no. No me parece. Y ahora al público. O sea, lo importante de ADO es que diga esa buba es del privado. Y controlar esto que ya es difícil porque la gente hace trampas. Pero de decir un comité de cata que solo sabe hacer es buscar defectos. Decir si un vino puede ser o es la tipicidad de un sitio. O sea, hay que tener una cultura de vino que... Lo puedo hacer cuatro en... Es que es muy difícil. O sea, juzgar si es privado o no. ¿Qué estilo privado? El de mi padre. Dos cosas. El de antes de Escaladei. El de ahora del Dominic. ¿Cuál es más privado? Si digamos... Eso no es verdad. O el natural de ahora que... Yo quitaría todos los comités de cata de España. Todos fuera. Y al cliente que compre. Si le gusta ese vino que se lo compre. ¿No? Es que... ¿Sabes qué pasa? Grandes proyectos interesantes. Al final no pasa en la cata. Porque están fuera de la norma. Y que son los proyectos que han hecho evolucionar. Hablo, por ejemplo, del terror al límite. Hablo de mi mujer con... De Sternin. Todos los más conocidos de hoy en día. Hace dos días. Y a una hora. Les tumban los vinos. Porque... Porque tienen defectos. Porque tienen defectos. Porque arriesgan mucho más. Quien no arriesga. No tiene defectos. Está claro. Entonces... Cada uno que ponga su límite. Pero siempre... Yo... Hostia. La gente joven que está haciendo hoy en día vinos naturales a tope. Yo... Hostia. Me parece genial. Después... Si no te gusta lo compres. Pero me parece que... Esto hace mover las cosas. Y si son jóvenes aún más. Porque... Yo... Yo... Antes viajaba por todo el mundo. Para inspirarme. Y aprender de gente que hacía grandes vinos. Ahora... Me voy al pueblo de al lado. Me encuentro gente joven. Arriesgando muchísimo más. Que todos los grandes atores de todas partes. Y aprendes un montón. Porque esta gente... Claro. No quiere hacer mal vida tampoco. Pero tiene una filosofía muy purista. Y eso... Te complica. Porque claro. Son muy puristas. Y aunque... Pero bueno. Hostios. Cada vez aprende más. Y yo estoy alucinado. Unos productores jóvenes. De menos de 30 años. De PND sobre todo. De Terra Alta. Unos cuantos. De zonas no tan conocidas. Cosas muy interesantes. Aquí seguro que también. Seguro que todo pasa. Y después... Hay cosas que no se pueden ver. Bueno... Está claro. Estoy de acuerdo. Bueno. Vamos a... Vamos a otro. Vamos a... Amogador. Yo os quería traer también... Amogador. Os he traído varias añadas. Pero os he traído unas añadas... Para mí significativas a nivel de... De bodega. Y de viña también. Mi padre empezó... Con tres variedades. Garnacha. Introdució el Cabernet. Y introdució el Syrah. Otros... De mis vecinos. También de Merlot. ¿Vale? En pensar que los años 80... Eran las variedades mejorantes. O sea... Para mejorar el producto. O sea... Había las autóctonas. Y las mejorantes. Y en los años 80 y 90... Se plantaron Cabernets por todo el mundo. Los supertoscanos. O sea... Había esa idea. Es verdad que... Sabían trabajar... Muy bien el Cabernet. Y de variedades. Una gran variedad. Pero... Eso fue en los años 80. Luego después... Yo recuerdo... Una cata en 98 que hice. De vinos. De... Nuevos vinos. El proyecto empezó a tener éxito. Y había gente que hacía vino. Otóctonos. Que hacían vinos. Y... En el 96 salían dos o tres marcas. Sines de Porrera. Flafulco. Gran Clos. Gente local que empezó a hacer los vinos con... Con lo que tenían. Y nosotros probamos estos vinos en el 98. Con nuestros vinos. Y estaban mejor con los nuestros. Y digo... ¿Qué ha pasado aquí? Que somos tan malos. Hay gente... Y es que tenía mucha cariñera. Y la cariñera... Que al principio... La apartamos como... Hostia. Una variedad acústica. No elegante. Coño. Una variedad impresionante. Es el binomio perfecto. El vino más fácil. O sea... Un día... Hoy en día haces un vino... Lo más equilibrado es juntar las dos. Hacer canacha pura. Se puede ver. Difícil. Cariñera. Pero si ponen las dos juntas. Es mucho más fácil. Lo que le falta a una variedad. Lo tiene la otra. Entonces... Entonces... Esto nos dimos cuenta en el 98. Y en el 99 ya. En Mogador. Introducimos la cariñera. De una finca que estaba la hora. La arrendamos. Y de no tener cariñera en el vino Mogador. Entró el bien de por ciento de la cariñera. Entonces... El gran cambio de Mogador. Fue 99. O sea... De 89 a 99. No hay cariñera. Y a partir del 99. La cariñera siempre va creciendo, creciendo, creciendo. Yo creo que este año hemos hecho 35, 38. O sea... Este año estamos en el 35% y ya es cariñera dentro de Mogador. Cuando antes no había cariñera. Entonces es un gran cambio, ¿vale? Entonces el Mogador viene de 2%. No, Mogador es una parcela. Una sola. No. Tuvimos la suerte que... Calquilamos la que estaba al lado. Ah, que estaba al lado. Y la juntamos y... Pero justo la... La teníamos a tocar. Entonces... Esto. 89, 99. Carnacha. Cabernet Sira. Luego la cariñera entra. Y a partir de aquí, hay dos efectos muy importantes. En el 99, 2000, 2001, máximo porcentaje de barrica nueva. Nosotros llegamos al 70%. Hay gente que llegaba al 100 o al 200%. Hay gente que compraba incluso barricas con estrías. Yo llegué a ver unas barricas estas y que hacían... Las hacían así para tener más superficie de contacto con... O sea que... Imaginaos la locura de los años 90 de las barricas a tope. Entonces... Nosotros... La máxima estructura fue... Cuando más cabernet teníamos. 2000, 2001. Y cuando más madera teníamos. Que esos son los... Si hoy probáis un Mogador 2001, es la vino más potente. Luego a partir de aquí... Hay varios conceptos que empezamos a cuestionar. Y uno de ellos era... Ostras... Menos maderica nueva... Y menos cabernet. Y entonces... Es progresivo. Es paso a paso. Pero claro... Vamos a saltar 10 años y quizás veamos algo. Pero... Paso a paso... El vino tiene menos estructura porque... El cabernet es una variedad muy estructurada. Y porque la madera... Da estructura al vino. La madera al final da taninas al vino. Entonces... Eso es una cosa muy progresiva. Pero bueno... Hacemos un salto muy alto en 2011. En 2011 empezamos a decir... No, es que incluso la barrica... No es quizás el mejor material o el mejor... Recipiente. Y ahí empezamos a comprar fudres. O sea... Empezamos a comprar algo que tiene... 10 veces más grande. O sea... 2000 y pico litros en lugar de los... La barrica. Y eso empieza en 2011... Hasta el 2020 que es 100% fudre. O sea... Vais a ver esta progresión de... 11 que tiene barricas y fudres... Hasta... Pero el 11 fue el año... Y por importante... Donde dijimos... Eh... O sea... Quizás... Ahora que tenemos menos cabernet y menos sirá... Es más garnacha... La garnacha de la madera no tanto... Y ahí empezamos a trabajar... Con menos, 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 menos... Y hasta... Hasta llegar a todos estos recipientes más grandes. Muy importante... En 2011 empieza mi hermano a ser el jefe de viña también. Ahí se ve... Cuando haces algo en viña... Cuesta mucho más ver resultados. O sea... No es como en bodega... Que de repente digo... Ahora no pongo madera... Pues nota. Cuando mi hermano dice... Ahora dejo hierba... Pues no sota en años. Yo empecé a ver diferencias importantes... Importantes en el vino... A partir de... Yo realmente consciente de 16. O sea, 16... Hay una energía... Una energía en el vino... No sé cómo explicar... Porque es un poco... Esotérico... Pero es como de luz y de energía... Que tenía que ver con el trabajo de viño de mi hermano... Y la vida que hay en sus viñedos, ¿no? Entonces para mí, 11 es muy importante... Es mi hermano... Esos fudres... Es un año hipercaliente... Fue una... Súper, súper, súper caliente... Muy complicado... Pero para mí es un año muy importante... Que quiero enseñaros... Luego os he puesto agua entre medio... Para que veáis hasta aquí, ¿no? Esos 14 escogido... 14... Puede ser otra cosa... Pero 14... Es un año más frío que 11... Mucho más... Se nota... Un año de menos concentración... Porque yo veo un poco más... Y 20... Fue un año muy atípico... Es lo que presento hoy... Mucha lluvia... Tanta lluvia... Que tuvimos una enfermedad... Que no es del norte... Que es mildiu... Que se trata con cobre... Pero como mi hermano... Esto... Ni hablar... Pues perdimos... O sea... Algún proyecto como Mañeta... 70%... Por eso no lo probamos hoy... Pues no hay... Pero... Perdimos mucha uva... Pero luego... En flor... Seca casi uva... O flor... Seca... Y un verano caliente... Entonces... ¿Qué pasa? Mucha hoja... Muy poca uva... Mucha concentración... Entonces... Es un año de concentración... Pero muy equilibrado... Porque hay mucha hoja... No esté nada estresada la planta... Entonces... Es un año muy raro en el periodo... No existe esto... O sea... Tener más hoja que uva... O sea... Normalmente son... Entonces... Es un año para mi... Muy grande... Pero donde hay mucho cuidado... No estar demasiado... Entonces... El trabajo es... Guardar el equilibrio... En un año de mucha concentración... Creo que es un gran año... Creo que es un año... Pero es verdad que... Lo pruebas... Y es más bien solar... Es más bien un año caliente... Parece... Porque al final... Poca uva... Mucho sol... Mucha hoja... Pues allí... Pues ha trabajado muy bien... Pero muy atípico... O sea... Lo normal es que sea seco... Y esto fue muy lluvioso... Tanto que perdimos muchísima... Muchísima producción... O la prensa... También es curioso... Nuestra prensa... Que es un objeto... Es de Alcoy... La prensa... Y tiene como... No sé cuántos años... Yo creo que casi 100... Y todo el viento se hace con esta... Con esta prensa... La verdad es que... En la idea de hacerlo siempre... Lo mejor posible... Porque no hacemos segundos vinos... Pues todos los pasos... Están pensados... Qué es lo mejor que se puede hacer... Aunque sea mucho más trabajo... Y esto fue una idea de mi padre... Y la verdad es una prensa... Espectacular... Que divide muy bien las presiones... Y que es muy fácil... De hacer la fracción... Más tánica... De menos tánica... Y bueno... Es un elemento muy bonito de ver... Pero... No es para hacer bonito... Es nuestra prensa... Para todo... Y es difícil de hacer... Porque no tiene... No tiene jaula... O sea... Ahí tiene la práctica... Es muy fácil de probar... Cuando está bien... Para mi padre... Antes... Antiguamente... La misma prensa... Se dio para aceite también... O sea... Tenían como dos circuitos... Diferentes... Diferentes... Cofines... Pero... Pero el mismo circuito... Era una bodega antigua... Del privato... Tenían dos circuitos... Para llegar a la misma prensa... La prensa ya estaba ahí... La prensa ya estaba ahí... No... No... Quitamos... Desmontamos... Dos pisos... De una antigua bodega... Para caerla para arriba... Cinco toneladas... Y la pusimos allá... O sea que realmente... Mi padre quería esa prensa... Nos costó más que nueve plantas... La prensa... Sí... La selección... Que os decía... Que siempre hacemos selección... Te voy a decir... Yo tenía una obsesión en 2005... Por quitar todas las uvas pasas... Porque tengo demasiado grado alcohólico... Para no tener sobremadureces... Entonces... Yo... Hemos llegado a hacer once... Quitando pasas... Porque si no... Ese grado más... O medio grado más... Por culpa de las pasas... El aroma de sobremaduro... Me molestaba... Hay que decir que cada vez... Cogemos más pronto... Lo de las pasas no es tan importante... Porque... Como que... Cogemos más pronto... Ya no hay tanta panza... Pero cuando... Cogemos muy maduro... Esto es lo de las pasas... Era muy importante... Quitar esas panzas... Años... Efectivamente... Años como 2011... Años muy cálidos... Donde hay mucha pasa... Me parece muy interesante... Últimamente... Hacemos mucho menos... Pero antes era así... Seis horas al día... Cada día... Seleccionando... Un montón de gente... Muchas gracias... Muchas gracias... Si que os pediré... Porfa... Que hagamos una foto... Vale... Vale... Ya...